Vuelven a casa, vuelven de Talavera, que hoy es Nochebuena y han ganado el campeonato. Bueno, señores, que viene de Talavera, vamos ya a recepcionar los pajaritos, vamos a dejarlo con mantenimiento y voy a explicar lo que yo utilizo, que aquí he estado, no veo lo que he sacado aquí, madre mía, cinco bolsas de papel, pero bueno, hay que ver a los pajaros en condiciones, todo limpio, vamos a ponerlo, posicionarlo, todo, yo lo voy a dejar aquí con piensa de mantenimiento, que es este, sí, no, piensa de muda, le veo esa piensa de muda, el agua y que esté refrescita. Lo voy a dejar aquí unos cuantos días para intentar esperar para el campeonato de Nápoles, voy a hacer un clic y lo voy a ver todos aquí los campeones, ¿vale? Un saludito, un clic. Aquí tenemos ya la maletita, ¡oh! ¡Qué gallito me ha salido! Y aquí tenemos ya nuestros campeones, aquí, o nuestros campeones, los campeoncillos, aquí, que están, los ve, bañándose, porque va al sistema automático de agua y se bañan. Se van bañando, les he puesto comida, ahí lo tenéis, a todos. Lo veo, no se vea nada, a ver si les cambios ya hechos. Están por ahí, no, eso no es, no tiene nada, es que le están bañando, literalmente, le están bañando debajo del grifo, se van a poner bañadita en estos días y recuperarlo. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Mira, los ve, están bañando, ¿lo ve que están bañándose todo? Está ahí bañándose todo, no es que pierda, que están bañando todo, mira, los dos, ¿no? Se sienten sucios, normal. Todo esto del equipo, todos, todos estos son los campeones, todo esto, más todo esto, ponerlo ahora, dejarlo dos días tranquilo, que se recupere aquí en el aviario, tranquilo, ¿eh? No de ponerle nada raro, todavía no. Y empezar a recuperarlo porque vienen delgado del desgaste, viene normal, ¿eh? Es lo más normal del mundo. Vienen desgastados y... Vienen desgastados y vienen quemados, vienen quemados y es normal, ¿qué se hace? Con lo cual, ni le vamos a abrir aquí el tercio, ni nada, en cuanto salga esto para Nápoles, le abro el tercio y empiezo a preparar aquí toda la cría. Lo que están aquí los nevados, el equipo de nevado, el collarito lo hicimos en directo, 372 puntos, este de aquí, esto de aquí, esto de aquí, los martillos, ¿vale? Los martillos, los nevados, este es bueno. El 60, este es bueno. Vamos a dejarlo tranquilito. Ahora lo tenemos que desparacitar, dejarlo tranquilo. Que coman y que estén en sus sartes y dejarlo tranquilito, ¿vale? Que están comiendo, se está cicalando de torbiaes. Porque si no se nos cae la cola. Pues en fin, señores, gracias por estar aquí. Lo que te haga falta es la tienda, elcanario.com, que tiene tu libro de cría gratis, que ya lo mostré en próximos vídeos. Muchísimas gracias, señores. Gracias por estar ahí. Y hasta otra, mi canal, hasta otra, mi YouTube. Un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.